Música Música Señor, hemos venido a ver la foto, ¿no? Sí, 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 sí Música 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 Y estarás en Zaragoza si bajas a Zaragoza Y estarás en Zaragoza y verás en Zaragoza lo que pasa en Zaragoza Lo que pasa en Zaragoza si bajas a Zaragoza Y al estilo de mi tierra yo os daré la despedida y al estilo de mi tierra A que no se lo bautizan y a que se muera lo entierran Y a que se muera lo entierran y os daré la despedida Música 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 Música